En los procesos de gobierno abierto hoy resaltamos que graduamos a 34 líderes comunitarios, presidentes de Junta de Acción Comunal, veedores ciudadanos, ediles comuneros, personas que representan a barrios, a comunas y corregimientos del municipio de Manizales. En ese ejercicio les hemos dado elementos a través de un diplomado de control social, de veeduría ciudadana, pero sobre todo este año hemos hecho énfasis en la elaboración de proyectos, en cómo pueden presentarle propuestas a la administración pública que desarrollen y ejecuten para solucionar necesidades de sus comunidades. Agradecemos en este esfuerzo el trabajo de la Universidad de Manizales, un aliado estratégico del gobierno de Caldas con el cual preparamos el paquete de formación y en su centro educativo logramos desarrollar los diferentes procesos que hoy nos llevan a culminar este diplomado con éxito. Este diplomado nos deja muchas bases, muchas herramientas para seguir investigando y para seguir dando ideas para el cambio que tenemos en el nuevo futuro. Nos hace falta más multiplicar para que la misma comunidad o los mismos líderes se den cuenta de que se pueda hacer gestión de proyectos para impulsar más proyectos. Se le da muchos agradecimientos a los de la Universidad de Manizales, a la Universidad de Caldas, a la licorera y mucho más a la gobernación que nos ha brindado este espacio para poder seguir capacitando y dando buenas inducciones. Para la Universidad de Manizales, como una institución acreditada de alta calidad, es un orgullo graduar hoy a 34 líderes en iniciativas sociales y proyectos. Es una estrategia que les va a permitir implementar todas las necesidades que vienen surgiendo desde sus comunidades, que ellos lideran esas iniciativas sociales, que hacen movilización social para que lo puedan plasmar en un proyecto real, tangible y que realmente puedan ejecutar acciones que tengan un impacto en cada una de sus localidades. Bueno, dentro de todo el proceso de formación estuvimos como en varias fases. Todo esto fue muy con el acompañamiento de la gobernación, con docentes que fueron muy especializados y se resalta una de las iniciativas y uno de los temas principales que salieron de allí es la salud mental. La salud mental en las diferentes comunas, en las diferentes localidades, en los diferentes barrios, fue el punto central o el eje central o la problemática central que surgieron de cada uno de estos líderes. Allí podemos ver que Manizales tiene una tendencia y que tiene una necesidad urgente en la salud mental. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!